¿Cómo son los nacidos el 11 de septiembre? Pertenecen al signo de Virgo. La vida de los nacidos el 11 de septiembre suele girar en torno de decisiones cruciales y dramáticas. Estas personas casi siempre se ven obligadas a tomar dichas decisiones cuando son bastante jóvenes, quizás antes de los 16 años de vida. Más tarde, cuando su vida profesional o privada parece marchar sin incidentes, encontrarán repetidamente y de forma inesperada nuevas encrucijadas. Dentro de los límites sociales de la libertad, la capacidad para elegir puede ser el más importante de los derechos individuales. Este hecho no escapa a los nacidos el 11 de septiembre, que saben ejercer un gran poder a través de las elecciones personales. Es innegable que estos individuos disfrutan sorprendiendo a los demás, se enorgullecen de correr riesgos y más tarde les encanta contar sus hazañas. Desprecian todo lo aburrido, lo burgués y lo mundano, ya se trate de ideas o de hechos. Pero al mismo tiempo sienten la profunda necesidad de hallar la estabilidad que sólo puede proporcionarles un medio familiar cálido y afectuoso. Por lo tanto, tienen un conflicto entre lo que creen ser, muy poco convencionales, y lo que a menudo son, muy convencionales. De hecho, los nacidos este día suelen ser extremadamente moralistas. Paradójicamente, pueden defender el amor libre por una parte y la fidelidad absoluta de la pareja por otra, sin ver contradicciones entre ambas cosas. También es posible que exhiban sus atributos físicos en público mientras adoptan una actitud pudorosa en otros aspectos. La libertad sexual es un tema importante en sus vidas. En lo que respecta a la política, los nacidos este día creen en la emancipación, no sólo de las mujeres y los grupos minoritarios, sino también de todos los pueblos oprimidos. Desprecian la actitud desdeñosa de gobernantes y políticos hacia las masas. Así como las exhibiciones de demagogia. Pero por encima de todo, detestan el esnovismo. Consideran que los sentimientos humanos son sagrados y que nadie tiene derecho a juzgar ni a jugar con ellos o a explotarlos. No obstante, ellos mismos demuestran una gran habilidad para influir sobre los demás y a menudo merecen ser acusados de manipuladores. Saben cómo salirse con la suya y emplean cualquier medio para lograrlo. Casi siempre recurren al ingenio para defender sus ideas con un estilo lógico y directo que puede convertirse en su seña de identidad. Estos excelentes administradores y hábiles organizadores necesitan pocas palabras para dejar claro lo que quieren de sus subordinados o los compañeros de trabajo. Los nacidos en este día aman a los niños, lo que refleja su necesidad de apoyo familiar y pueden ser unos padres excelentes. Sin embargo, deben evitar ser incoherentes, demasiado críticos y severos unas veces y demasiado permisivos y tolerantes por otras. Muestran su peor faceta cuando se permiten ser insensibles a los sentimientos ajenos. Estos individuos necesitan, por encima de todo, controlar sus cambios de humor. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos del undécimo día del mes están regidos por el número 2, puesto que de 11, 1 más 1 son 2, y por la luna. Los regidos por el número 2 suelen ser mejores parejas y amigos que líderes, lo que complementa la faceta convencional de los nacidos del 11 de septiembre. La influencia de la luna y del planeta Mercurio, que es el regente del signo de Virgo, potencia la imaginación y el ingenio de los nacidos del 11 de septiembre, a los que la luna también confiere fuertes tendencias reflexivas y pasivas. El número 11 determina una supremacía del plano físico, que refuerza la concentración mental y el carácter terrenal de los Virgo. En cuanto a la carta del Tarot, la undécima carta de los arcanos mayores es la justicia, una mujer serena con una balanza en una mano y una espada en la otra. Simboliza el orden del universo y nos recuerda que para poder continuar por el camino correcto, debemos mantener el equilibrio y la armonía. Los significados positivos de esta carta son integridad, justicia, sinceridad y disciplina. Los negativos, falta de iniciativa, impersonalidad y temor a la innovación o a las adversidades. En cuanto al área de la salud, los nacidos del 11 de septiembre son particularmente propensos a los trastornos digestivos. Algunos dedican demasiado tiempo a descubrir la dieta más idónea para evitar problemas de estómago e intestinos. Aunque son caprichosos en sus gustos culinarios, también son capaces de atiborrarse con los alimentos que tanto les gustan. En este sentido, deben tener especial cuidado con el azúcar y el alcohol. Desde el punto de vista psicológico, los nacidos del 11 de septiembre sienten la imperiosa necesidad de cuidar a los demás, de modo que las expresiones de amor de todo tipo, a menudo hacia los animales domésticos, serán de gran importancia para su bienestar psíquico. Estos individuos no suelen sentir la necesidad de hacer ejercicio físico, pero deben recordar que hacerlo es muy importante para su salud, que puede deteriorarse si llevan una vida demasiado sedentaria. Consejos finales. No se tome sus creencias tan en serio. Sea más indulgente. Procure comprender las motivaciones de los demás. No siempre es necesario ser reservado o reservada. Desarrolle sus capacidades naturales y atrévase a fracasar. Medite ahora acerca de esta frase. Ríete hasta que te duela. Llora hasta que te rías. Puntos fuertes. Son liberales, abnegados y dramáticos. Puntos débiles. Manipuladores y en ocasiones excesivamente moralistas. No olvide que estos puntos débiles, como el de la moralidad, usted puede transformarlos en positivo, centrándose en cuáles son esas cualidades que le hacen ser tan grande como individuo y tan poderoso, y potenciándolas al máximo. De esa forma, se dará cuenta de que pesarán más las buenas y las negativas irán quedando relegadas a un segundo o tercer plano. Es por ello que le invitamos, si lo desea, a que se suscriba a este, nuestro canal de YouTube, donde todos los días le ofrecemos un servicio de horóscopo personalizado para su signo de Virgo, en el que encontrará, de forma gratuita y día tras día, consejos variados, opciones y oportunidades que puede ir emprendiendo si desea tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!